Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de ir al vídeo. Mira lo que Vyurak Ozcivit está dejando embarazada a Farijevzen como regalo de cumpleaños. Vyurak Ozcivit decidió comprarle a su esposa Farijevzen, que está embarazada por segunda vez, un regalo de nacimiento. Ozcivit está buscando una casa en Bouyrum para su esposa Farijevzen como regalo de cumpleaños. La pareja está emocionada por su segundo hijo. Vyurak Ozcivit está haciendo todo lo posible para hacer feliz a su esposa Farijevzen, una actriz como él. La pareja experimentó la alegría de ser padres por primera vez al llevar a su hijo Karan en brazos en 2019. La pareja ahora espera a su segundo hijo. Ozcivit, que se prepara para ser padre por segunda vez, se reflejó en las lentes en Bouyrum el día anterior. Se supo que el famoso actor cuidó a su esposa como regalo de cumpleaños. Vyurak Ozcivit, quien examinó la casa que estaba en construcción en el sitio de construcción por un tiempo, luego se fue. Ozcivit, por su parte, no descuidó posar, sin ofender a sus fans que querían sacarse fotos con él. Ni se lo dijemos a Karan. El dúo, que llamó la atención con sus estados de ánimo agradables, dijo, acabamos de enterarnos. Estamos increíblemente emocionados. Estamos muy felices. Es tan nuevo que ni siquiera tuvimos la oportunidad de decirle a Karan. Niña o niño. No estamos de humor. Es suficiente ser un buen hijo para un país y una nación saludables. Ya estoy acostumbrado a las noches de insomnio. Completé mi pasantía con Karan. Expresé sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.